¡Y se va formando, pues! La vida, pues, murió a tu sol se le pasó Por eso es que me llamo que quiere perder El otro El otro doble no le dice paso Si toma tequila, pon un dión de vaso Siempre hay desorden en la discoteca Le gusta mezclar el trago con cerveza Y tiene una vida que sigue su paso Después de yo me pide un patazo Suena una locura y se vuelve loca Le pongo otro trago y se forma la cosa Si ahora quiere andar soltera y de fiesta Que le va mejor Que no aguanta más salida Y que lo inventa en otra relación Pero ese de las doce ya me está Me da tu ubicación Y nos vemos plantestina Y terminamos haciendo el amor Y al otro doble no le dice paso Si toma tequila, pon un dión de vaso Siempre hay desorden en la discoteca Le gusta mezclar el trago con cerveza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí! Y tócale, Rika Tócale al doctor Juan Lamadrid ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que te quede ahí! Tócale al doctor Juan Lamadrid ¡Feliz cumpleaños! No es hacerlo en laercera ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! dinero para seguir disfrutando de todos los placeres. Con juicio, dale R que llegó la banda del 5. ¡Eh, eh, 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 eh. Un poquito raro que lo llevó. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí. Y toma el R. ¡Vamos, macho! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Ay, oh, oh, oh! Y a los tragos dobles no le dices paso. Y ahora quiere andar soltera y defienda que le va mejor. Que no aguanta más salida y que intenta en otra relación. Pero eso de la doce que apretaba la comunicación. Y nos vemos flotestino y terminamos haciendo el amor. Y a los tragos dobles no le dices paso. Y siento más tequila con un diómedazo. Siempre al mal desorden en la discoteca. Pregunta mezclar el trago con cerveza. ¡Ay, oh, 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 oh! ¡Vamos, el rey! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Ay, oh, 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 oh!